Gracias por continuar con nosotros. 30 becas tiene la Universidad del Valle aquí con sede en Cartago para egresados de la institución educativa agrícola Zaragoza. Muy atentos porque las inscripciones serán hasta este 11 de junio. Egresados de la institución agrícola Zaragoza que hayan presentado las pruebas ICFE-SABER-11 a partir del año 2012 a la fecha y con un mínimo de 290 puntos, podrán acceder a las 30 becas para tres programas tecnológicos que ofrece la Universidad del Valle gracias a un convenio interinstitucional. Tecnología en dirección de empresas turísticas y hoteleras, tecnología en alimentos y tecnología agroambiental hacen parte de los programas ofertados. Según el rector, Zaragoza requiere que sus habitantes se capaciten. Los interesados podrán acercarse a la institución educativa agrícola Zaragoza o a la Universidad del Valle. para obtener mayor información. Las inscripciones se cierran el próximo 11 de junio. Pasando a otras informaciones, en el barrio Robertulio, Lora, sus habitantes se venían reuniendo y organizando para elegir en próximos días la nueva Junta de Acción Comunal. La semana pasada tuvimos una reunión previa. El próximo domingo a las 5 de la tarde vamos a llevar a cabo la asamblea con el fin de organizar y elegir los dinatarios de la Junta de Acción Comunal de Robertulio. Hacemos un llamado muy especial a todos, todos los afiliados que se acerquen a la caseta el próximo domingo a las 5 de la tarde. Este proceso es muy importante porque acá depende de que van a trabajar conjuntamente en equipo todos los dinatarios, llámese presidente, vicepresidente, los conciliadores y las comisiones con el objetivo de trabajar en equipo para organizar ya toda la problemática de Robertulio. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos van a reunirse con todos los afiliados porque deben de sacar el plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? El plan de desarrollo. Allí van a socializar cuáles son las necesidades que tiene Robertulio y luego ya por medio de ata o por medio de proyectos ya las socializan y el día de mañana si la administración como tal necesita cuáles son los proyectos de Robertulio y ya están socializados. Desde hace 3 años se eligieron todas las juntas para obtener la personería jurídica. Robertulio tiene junta pero en este momento está desorganizada. Como tal no cumplen los requisitos que reunicen cada mes y cada 3 meses darle información a los afiliados. Ya con este nuevo proceso se van a reunir cada mes y cada 3 meses se les va a dar la socialización a todos los afiliados para que ellos tengan en cuenta cuál es la problemática del barrio. Pasando a otras noticias, el doctor Alejandro Mejía nos tiene información sobre cirugías plásticas y estéticas. ¿Qué es el caso de Robertulio? Realmente cada vez más personas solicitan ese cambio corporal. Es un cambio corporal esperado. muchos sueñan con, es todo un sueño para muchas personas, poderse extraer esas grasas localizadas, poderse ver más estéticos, más esbeltos, más atléticos, realmente son exigencias de la vida moderna. Pero ¿por qué hemos llegado allá? Porque a veces los excesos de la dieta, el exceso calórico de la ingesta, nos ha llevado a que acumulemos cierta cantidad de grasas, todo lo que comemos en harinas, en dulces, entonces se nos acumulan en forma de grasas porque se metabolizan en el hígado y se vuelven grasas y posteriormente pasa a un acúmulo de tejido adiposo a nivel del abdomen, a nivel del área lateral, las piernas, bueno, en todo el cuerpo prácticamente según la, van evolucionando estos patrones de obesidad. En realidad, la cirugía plástica entra entonces a jugar un rol muy importante en el manejo de estas grasas localizadas a través de todos los manejos quirúrgicos de estas grasas localizadas, entonces ahí hablamos de la lipoescultura, la liposucción, los procedimientos de abdominoplastia, lipectomías, la cirugía de brazos, que es la brachiplastia, en cuello siempre lo que es manejo de papá, es muy importante, la gluteoplastia, ya sea con extracción o colocación de grasa o ambos, dependiendo de lo que el paciente requiera y necesite, y la liposucción en miembros inferiores, que es bien importante, digamos, esto es una paciente muy típica, una paciente que ya ha tenido hijos, tiene un exceso de grasa, muchas consultan por el manejo de esta grasa localizada, en la parte supraumbilical e infraumbilical, el área lateral, pero realmente cuando uno entra a valorar a estas pacientes hay un exceso también de piel, si a estas pacientes solamente le hacemos una extracción de la grasa, por lo general va a haber un exceso de piel en el posoperatorio, esa piel tiende a arrugarse y a dar un resultado estético que no va a ser agradable para la paciente y tampoco para el cirujano. Por lo general estas pacientes también tienen algo de diastasis del músculo del abdomen, el músculo se expande un poco, en esta parte del área media, la línea, en esta parte van los rectos abdominales internamente muy profundo, entonces acá hay que hacer una serie de puntos, se sutura toda esta parte, luego que se hace el levantamiento de la piel, la incisión por lo general va siguiendo, siguiendo el, queda escondida, digámoslo así, en la parte de la ropa interior, entonces van a ser cicatrices poco visibles, se hace el amarre del músculo, por lo general en esta paciente tendríamos que es una excisión de toda esta piel, de toda esta piel, la piel sale con la misma grasa de la paciente y obviamente vamos a obtener unos resultados como observamos en esta imagen, aquí es una reposición del, reposicionamiento del ombligo, una umbilicoplastia, en esto me quiero detener casi siempre, obviamente los pacientes quieren una técnica donde el ombligo sea lo más natural posible. Gracias al doctor Alejandro Mejía por la información, y este fin de semana prográmese con las actividades que habrán en la ciudad de Cartago, a las cuales usted puede acudir y contribuir con una buena obra social. El próximo viernes 5 de junio, la Asociación de Señoras de la Caridad Casa del Pobre, realizará a partir de las 2 de la tarde un chocolate bingo para recoger fondos para su restaurante escolar ubicado en el barrio El Ciprés. El choco bingo se realizará en la Casa del Pobre, en la carrera cuarta bis número 1693. El sábado 6 de junio se realizará un bingo familiar a beneficio de la Pastoral de la Salud de la Diosa Cis de Cartago, a las 7 de la noche en el Colegio de la Presentación. Habrá numerosos premios y show musical. El 6 de junio a las 7 y media de la noche en el Parque de Guadalupe, la Junta Vicentina invita a toda la comunidad a unirse a través de un santo rosario para orar por todas las necesidades de la ciudad. Bien, y con esta información nos despedimos por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba CNC Noticartago, y en Facebook nos encuentran como CNC Cartago. Nos esperamos nuevamente mañana a las 6 y media de la mañana en CNC Noticias Matinal y a las 7 de la noche de nuevo con nuestra emisión central. Hasta entonces. ¡Gracias!